Muy buenas que tal, si hola manator y bienvenidos a este vídeo estamos aquí de vuelta en el canal en Modern Warfare 2 y el compañero este que no me deja pasar y bueno pues aquí como veis estoy jugando en Modern Warfare 2 con las... con la... bueno ya ha muerto, ya ha muerto las mini UCI duales, madre mía que espectacular dan este arma, o sea de verdad es la nuclear bomba número 100, o sea si estáis viendo esto me habréis sacado la nuclear y si no pues nada, pues nada, pues no lo veréis así que aquí como veis, hashtag 99, 99, voy llevando la cuenta así que pues nada, haré un pequeño especial cuando llegue a las 100 nucleares, o sea después de esto que bueno tampoco rayéis mucho, tampoco va a ser gran cosa, pero bueno intentaré que sea algo chulo así que madre mía el compañero, pero aquí ojo, madre mía, tú, 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 que aquí hay otro madre mía, espérate, ¿llevo puntería estable? sí, pues no entiendo por qué se va tanto la mini UCI, así que nada, he estado jugando en plan un poco probando este arma porque quiero sacarme una nuclear con él vaya comandazo fail madre mía, esa Claymore tiene que estar ahí, o sea esa va a ser muy clave esa Claymore y nada, este arma, o sea no mata, es asquerosa la mini UCI así que he pensado ostras, pues mejor, eh, venga, ya lo ha colgado este tío, va a venir otra vez, lo sé, así que vamos a dejar esto de regalito porque este hombre es un rencoroso tío de los buenos, de los ricos ricos, eh, así que nada, no matan las mini UCI así que he pensado ostras, pues dos será mejor que una, ¿no? digo yo, así que, pues nada, dos es mejor que una así que vamos a ver que nos queda uno para los Harrys, tampoco me quiero poner aquí nervioso, pero, vale, Crypto Frex se acaba de unir, que es, no sé qué es, pero me lo tengo agregado bueno, será suscriptor o algo, no lo sé y nada, parece buen chaval y tal, pero se unen mis partidas vale, cuidado Harrys, pasa, 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 espérate pasas ahora justo que estoy recargando, ¿sabes? o sea un momentito, eh, concentración, hay más gente aquí uy, 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 compañero, quítate, quítate Harry, 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 lo tiramos aquí, lo tiramos aquí, lo tiramos aquí perfecto, perfecto, uy, 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 este viene ya muy rencoroso, eh, hay que salir de aquí por donde salimos, el Harry matará a uno y uno, ese, ese uno me dará el apoyo, pero el apoyo no me va a dar la nuclear y menos en este mapa, o sea, este mapa es horrible, 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 venga, venga bueno, bueno, el Harry ahora se está poniendo las pilas, sí señor, sí señor vale, vamos a campear en esa casa de allí arriba, a ver si con eso sacamos el apoyo venga, 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 aunque va a ser muy venga, venga, el Harry, el Harry, tú puedes, eh, tú puedes va a ser muy cantoso y probablemente vengan a buscarme aquí pero, oye, lo podemos intentar tiramos ya el apoyo aéreo, no lo sé, no lo sé, no lo sé que si salen aquí en el respawn este, podría estar muy cheto para el apoyo aéreo, así que mejor vamos a salir de aquí y así nos reaparecen aquí, ¿qué os parece? pero es que van a estar todos aquí en el pasillo de en medio lo sé, pero bueno vamos a darle chicha al apoyo, da igual porque acaba de irse el Harry, así que 13-0 nos faltan 12 bajas y efectivamente están todos ahí dentro menos uno, menos dos este, quiero pillarlo, perfecto, perfecto vale, a ver si están saliendo por aquí alguno por aquí no hay ni Peter, apoyo aéreo aquí no tienes que estar, que no hay ni Peter o sí hay uno con sangre fría vale, ahí, ahí, perfecto, 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 perfecto venga, 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 venga este es el que estaba aquí campeando, o sea vamos, apoyo aéreo, múvete un poquito aquí, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, corre, corre, corre a ver si podemos matar a... venga, no, tío que hace la... oh, que están aquí, espérate que hace el apoyo aéreo, no, estaba haciéndolo muy bien estaba haciéndolo muy bien como me saque una nuclear aquí, enduló por equipos se lía el taco no, puede ser que justo se mueva el apoyo aéreo para cazar a este, perfecto que queda, que queda una baja que queda una baja que dices, por favor tío muy buenas, ¿qué tal? sí, Alan Benatur y bienvenidos a este vídeo estamos aquí de vuelta en el canal con Modern Warfare 2 no si es que, si ya lo habéis visto, tío si ya lo habéis visto si no lo habréis visto lo habré puesto ahí al principio plan, porque es que o sea, ha sido un canteo ha sido un canteo quedarme a uno de la nuclear con las mini UC Duales en mi nuclear número 100 o sea, no, no no se puede tener más mala suerte la verdad y este va a entrar ahora este va a venir o quizás no pero mueren los dos perfecto no pasa nada la verdad, bueno, que decirlo ya de este arma así lo he contado todo antes lo he contado si es que me ha dado tiempo a quedarme a uno de la nuclear a contarlo todo lo que tenía que contar de las mini UC que es una mierda de arma y lo del especial que va a ser otra mierda y no, en serio ya llevamos racha de 3 y esta sí que sí va a ser la partida en la que salga la nuclear con las mini UC Duales de verdad, eh o sea, la nuclear con la mini UC tiene que caer antes de las de las 100 bombas nucleares, eh uh, Crypto Face me los has quitado me los has quitado bueno, ese ese me podía haber matado pero bueno te dejo yo por ahí que parece que controlas y matas mucho así que, bueno pues te quedas por ahí y vamos a pues a seguir matando la verdad que no sé aquí está aquí está aquí está efectivamente venga, venga, venga venga, venga dime que pasa alguno por el pasillo dime que pasa uy, 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 uy ese venía muy rencoroso, eh y este también venía muy rencoroso o sea puff venga harrier, 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 harrier harrier nuclear y ya está o sea, es así de fácil las nucleares en el Modern Warfare 2 tío, o sea por favor tiene que salir aquí la nuclear venga, vamos a campear venga, el primero cae el primero y no caen más vale, tenemos un Claymore muy táctico que vamos a colocar ahí y luego a ver si el harrier mata un poquito venga uno dos y falta otro falta otro ya está si es que es así de fácil así que vamos a ver cuidado compañero este parece que no controla mucho, eh vale, están ahí en ese respawn con lo cual puede ser momento de tirar no, no, no era el momento de tirar el apoyo le da el triángulo ahí justo pues están aquí vamos a esperar que mate un poco más el harrier vale vamos a esperar uf, hay un harrier ahora es que están aquí abajo ¿sabes? y tampoco quiero jugármela mucho vale este lo hemos visto 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 y lo hemos cazado joder el problema es que ahora hay un harrier vale, da igual que coño lo tiramos ya, tío o sea, venga venga, nuclear nuclear, venga íbamos 13-0 antes también, creo cuando hemos tirado el apoyo faltaban 12 y esta vez sí que sí iban a caer las 12 venga, no el harrier me lo va a robar a todos me lo está robando el harrier me cago en venga, venga, venga venga, venga están aquí están aquí vamos otro más otro más que no muere uy, uy, uy eso eso no me está gustando nada esos son lanzacohetes que pueden destrozar mi apoyo aéreo vale, de momento vale de ese pasamos o no, no pasamos me lo están petando me lo están petando están ahí abajo ahí abajo ahí abajo compañero sacadlo sacadlo pero ¿a dónde va el apoyo aéreo? perfecto ahí, cajiendo el ángulo perfecto para matar a este también este muere no, no, no muere y se ha jugado en la casa esa hay que tener cuidado eh venga, pero el nuclear la nuclear con las mini ucis sí señor sí señor sí señor mira, que me busquen si quieren que me busquen que me busquen y me maten me da igual ya tengo la nuclear con las mini ucis sí señor sí señor y vamos a cazar a este y vamos a seguir aquí matando por favor por favor por favor que bien por favor que bien tío por fin eh vale 5600 vamos a esperar a que no se nos pase la partida o lo tiramos ya no, no sé la verdad no sé la verdad bueno, 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 bueno bueno, bueno tú vaya fiesta a estos hay que sacarlos de aquí eh ostras la escopeta esta de cartón también la tenía o sea esta clase es de puro show totalmente eh mira bueno tampoco de tanto es que tampoco es tan buena tío ala, 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 ala buah, ese madre mía madre mía madre mía madre mía se acabó regalo de despedida efectivamente regalo de despedida porque yo ya me piro ya y no juego al Modern Warfare 2 en un buen rato venga venga y a los dos también madre mía y se piran tío